hola compañeros de metal sean todos bienvenidos a este su canal taller del cnc en esta oportunidad nos quedaba la última práctica de isometría que era referente a un eje pues aquí tenemos el eje y vamos a empezar vamos a hacerlo pausado para que puedan entenderlo porque aquí lleva aparte corte no podríamos dejarlo así sin el corte si nos alcanza el tiempo hacemos el corte y todo bien empezamos entonces lo primero es empezar con este agujero de diámetro 11 entonces elipse y enter y más o menos por este lado vamos a empezar cambiamos nuestro plano y ponemos 5.5 aquí mismo aprovechamos y enter y hacemos el segundo que nos manda 20 entonces ponemos 10 y ya está ahora bien aquí también podríamos aprovechar en hacer el siguiente y enter y el siguiente nos manda a diámetro 34 entonces ponemos 17.5 lo movemos f5 y nos indica a 11 milímetros no porque esa parte es cónica 11 milímetros hacemos luego un copy y copiamos esta esta circunferencia y avanzamos 17 milímetros bien aquí mismo hay uno de 22 no entonces vamos a aprovechar y enter cambiamos el plano y hacemos de radio 11 luego lo movemos y en este caso hay que desplazarlo 22 milímetros bien hasta ahí paramos porque luego viene el hexágono y el hexágono ya es es diferente el trato con el hexágono entonces ponemos de atrás para adelante vamos de este cuadrante y nos pasamos tr enter y enter bien ya tenemos esta parte ahora el de enter otra vez nos vamos aquí al cuadrante el que no se ve es el de atrás estaba mirando al revés vamos a ir a los nav para hacer este esta parte del cono entonces ponemos os enter y vamos a desactivar todo ok vamos a borrar todo y solo vamos a poner donde está la tangente vamos a agrandar un poco nuestra nuestra imagen nuestra isometría nuestra isometría y vamos a empezar l enter cogemos de la tangente a la tangente de esta manera igual no de la tangente hacia la tangente bien ahora viene la la parte un poco difícil no que sería el hexágono vamos a solo nos falta sacar una medida no porque el hexágono si nos marca 70 de punta a punta de punta a punta porque no nos está dando 70 de lado a lado si no nos está diciendo de de vértice a vértice entonces quiere decir de que esta está inscrita dentro de dentro de una circunferencia entonces la circunferencia es diámetro 70 con esa base vamos al comando atención a un nuevo comando pero que no funciona directamente aquí eh entonces este el comando es polígono y nos pide cuánta cuántos lados va a tener y automáticamente si sale 6 pues le dan enter si no si sale 4 le ponen 6 y le dan enter enter especifica un punto centro le dan un clic y luego dice quiere que sea circunscrito sea por fuera o por dentro y como le decía el polígono en este caso el hexágono queda dentro de una de una circunferencia entonces como ya está dada le damos ok ahora nos pide este un radio no el radio sería 35 de esta forma sabemos que entre este punto y este punto tenemos exactamente este 70 milímetros ahora bien lo que nos interesa saber es cuánto hay de este punto a este punto de aquí abajo ok por lo menos la mitad entonces vamos a a tomar una medida con la di para tomar una distancia sin que sin que haga cota vamos a poner mid para que coja desde el medio desde este punto desde este punto hacia el siguiente punto medio y automáticamente nos da 60.6 no ahí está 60.6 redondeando entonces si tiene 60.6 la mitad sería 30.3 bien hasta ahí nos sirvió este hexágono entonces vamos a activar otra vez el osnap con todo lo que queremos que en este caso es el end point mid point center cuadrante ya que salió la tangente y por si acaso alguna intersección ok ahora sí vamos al comando elipse vamos a hacerlo aquí afuera primero luego lo movemos para verlo bien a ver otra vez elipse y enter ahora sí 35 no 35 es el radio entonces ponemos l enter y cogemos el centro y en la vertical decía que el radio de esa era 30.3 no le ponemos 30.3 y hacia abajo igual 30.3 y listo y listo ahora sí l enter es el mismo que el punto centro no nos vamos hacia acá y nos vamos hacia aquí tr enter eliminamos este exceso y ya tenemos aquí ya tenemos lista nuestra cuánto sería el lado 17.25 si es 70 el lado del radio es este 35 35 35 sería la mitad 17 punto 25 que debe coincidir aquí no aquí coincide justo entonces estamos bien l enter 17.25 y ya está para no volverlo a hacer copiamos seleccionamos ambas líneas y la ponemos aquí abajo y ya tenemos listo nuestro nuestro hexágono en isometría ojo borramos todo lo que nos sirvió ah perdone o si no ya está igual vamos a coger esta línea que ya la había borrado no era para borrarlo y vamos a moverlo mover seleccionamos todas las líneas del hexágono cogemos como punto base este punto medio y lo llevamos al centro de aquí y ya está borramos esta línea que nos sirvió de base y también aprovechamos en borrar lo que no nos hace falta ¿no? que es esta parte del hexágono que no se ve entonces ahora hacemos un copy seleccionamos todo el hexágono o perdón las líneas del hexágono cogemos cogemos como punto base el centro F5 y nos pide 22 milímetros entonces ponemos 22 y ya está solamente solamente unimos esta línea esta línea de aquí abajo esta línea se va desaparece ya tenemos nuestro hexágono vamos a hacerlo algo más pequeño para que encaje perfecto con la manita la llevamos ahí más o menos bien ahora que nos faltaría entonces ahora mismo lo que nos haría falta es este esta circunferencia de atrás ¿no? bien entonces ponemos elipse podemos utilizar este punto centro para que nos guíe F5 a ver otra vez elipse que a veces no sale el teclado F5 ahora sí nos dice que el el diámetro más grande en la parte de atrás es 45 ¿no? entonces ponemos 22.5 y ya tenemos ahora lo vamos a mover de este punto centro con F5 y ya que estamos ahí tenemos 1 2 3 4 si 22 más 34 entonces tenemos 56 ¿no? 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 56 bien entonces tenemos l enter y de este punto hacia aquí y de este punto hacia aquí y de este punto ahora dice que tenemos un agujero un agujero en la parte de atrás de diámetro 34 entonces vamos a hacer con la elipse y enter cogemos el centro cambiamos el plano de trabajo y ponemos 34 sería 17 17 ahí tenemos nuestro 34 ahora dice que hay otra circunferencia de 20 pero a 30 milímetros aquí entonces ponemos otra vez elipse y enter cogemos este centro y hacemos de 20 milímetros esto lo movemos F5 tal como nos indican que deberíamos deberíamos de moverlo a 30 41 perdonen eh 41 milímetros y y hacemos una copia de esta esta si va a 30 milímetros para que haga el el cono ya tenemos ya tenemos todo listo lo único que nos faltaría es hacer en esta misma una elipse y enter y aprovechando el centro tendremos que hacer una elipse pero igual que este agujero no que sería 11 entonces sería 5.5 y ya está ahora sí ahora sí vamos a empezar a cortar y a ver si hemos hecho bien en ir haciendo esto de repente al final para que no nos confunda tanto vale empezamos el corte que nos quedó a tiempo me parece que el tiempo es justo para hacer el corte vamos hacia arriba para listo ya tenemos el primer corte tr enter enter de aquí nos vamos a guiar con nuestros cortes ahora nos toca hacer esta parte del cono aparentemente es un poco complicado pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera cogemos el centro de esta circunferencia y para no complicarnos lo hacemos igual que que en antes que en la primera opción ya está tr enter enter eliminamos esto eliminamos esto y ya tenemos perdón l enter listo listo ahora aprovechando esta misma línea ponemos F5 y nos vamos hacia allá hacia adelante a la parte terminamos tenemos que hallar esta parte de aquí esta parte que baja igual hacemos lo mismo aprovechando el centro esta línea viene hacia acá esta otra línea viene hacia acá unimos esta línea pero en este caso en esta forma esta línea la bajamos así en vertical y hasta TR, ENTER, ENTER eliminamos vamos a ir terminando lo de afuera y luego ya atacamos lo de adentro venimos de atrás para adelante entonces ponemos agarramos esto como base hacia arriba y hacia la derecha TR, ENTER, ENTER eliminamos primero este de aquí terminada esta parte de atrás vamos a continuar con esta parte para que nos sea más fácil tiramos aquí F5 y coincide con la línea de aquí con el vértice eliminamos así de esta forma eliminamos esto de aquí y ya tenemos lo que sería toda esta parte de aquí ahora bien ahora bien hacemos L, ENTER F5 el de aquí como coincide no hay problema entonces tendríamos que eliminar estas líneas bien ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya está nos faltaría ahora del otro extremo vamos eliminando lo que no nos sirve esta línea vamos a hacer a completarla del cuadrante tiene que venir hacia acá esto no va porque esto va por fuera y entonces ya no se ve en realidad esto y esto tampoco se vería entonces ahora sí este agujero interior mandaba 30 milímetros entonces ponemos 30 aquí también mandamos a 30 y coincide con con este con esta circunferencia tr enter y enter de aquí entonces de este punto hacia esta intersección sería el cono ahora hacemos esta línea que a ver f5 debería llegar hasta ahí para que pase para luego cortarlo donde corresponde entonces como vemos esto no va esto no va no va no va esto tampoco no va y evidentemente esto que nos sirvió tampoco va tr enter y enter este tampoco va aquí este tampoco va aquí y así lo tenemos limpio bien ya sólo nos quedaría el 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 rayado de sección que sería el achurado no nos corresponde todavía hacerlo pero para que quede bien el trabajo vamos a hacerlo el comando para para hacer el rayado de sección o achurado como también se le dicen que más adelante vamos a explicarlo bien este lo voy a hacer así rápido h enter que es el hash y vamos a poner en este caso la t porque tengo que entrar al setting sino no me va a salir como como quiero bien estando aquí vamos a ahí nos a esta opción y aquí hay algunas definidas bien vamos a coger aquí línea ok nosotros lo definimos una línea este ángulo puede ser a 75 vamos a ver el espacio doble vamos a ir al ping point y a ver cómo nos va a quedar y más o menos escapamos y ya está bien compañeros de metal ha sido un poco laborioso esta parte así es que espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video que si ya continuamos con con teoría del dimensionado o acotado no no no